Una mujer y su bebé se convirtieron el viernes en las primeras víctimas mortales del huracán Florence a su paso por Wilmington, en Carolina del Norte. La policía confirmó que la caída de un árbol sobre la casa familiar fue la causa de los decesos, mientras que el padre quedó herido y se encuentra hospitalizado. Los servicios de rescate confirmaron la noticia cuando luchaban por liberar a otras personas atrapadas en sus hogares en medio de fuertes vientos y aguas con escombros. Según un portavoz del condado Pender, en el mismo estado, otra mujer murió por un problema de salud no especificado después de llamar a emergencias, pero no pudo recibir auxilio porque los árboles caídos bloqueaban el camino. El huracán tocó tierra el viernes en la mañana en Wilmington, azotando la costa con fuertes vientos y lluvias torrenciales. Florence se degradó a categoría 1 en la escala de 5, pero sigue siendo muy peligroso, advirtió el Centro Nacional de Huracanes. Medio millón de personas están sin electricidad en el estado y se espera que el nivel de los ríos se eleve en los próximos días.